No reclamen para que no lo saquen, no reclamen, lámbanle a ellos. A gustadores. Miren, bájala por favor, porque él me dijo a mí que te va a llamar a ti, como que tú me vas a dar una pelota. Bájese, por favor, gracias. Bájese, por favor, gracias. Tú estás bueno para poder estar conmigo y aquí. Gracias, chica policía. Saludos. Oh, ¿te diste cuenta de que todos tus ahorros se fueron en comida? La cena de Acción de Gracia, la cena del 24, la cena del 25. Oh, y ahora la cena del 31 para esperar el nuevo año. Eso que falta la comidita del día primero, tú sabes, para recibir el año con alegría. ¿Acaso será que los pobres solamente piensan en comer? Estás jodido. A la verdad que vives en un círculo vicioso. Lo tuyo es trabajar, trabajar y trabajar. Pero nada, ¿quién soy yo para juzgarte? Por cierto, por ahí anda tu ex, anda buscándote. Dice que necesita arreglar cuentas viejas contigo, pero en la corte. Charter support. Increíble, pero real. Oche, que lo va, 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 que lo va. Llegó el malo, llegó el malo. Happy New Year. Feliz lunes. Welcome back to Real World. Bienvenido a tu realidad que comienza hoy. Señores, hoy el día primero, un saludo y el pésame a todos los que gastaron. El dinerito del año entero en un mes se les fue todo. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Hoy va a estar J Blue full lleno y todo el mundo quejándose. Como tú puedes ver ahí, la primera. Oye, hay que dar un premio a la primera que demontan del avión de J Blue. Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. Hoy, la primera que venía para los United y se quejó en J Blue, le dieron para afuera. Míralo ahí. Señores, es verdad, es verdad lo que dice aquí este muchacho. Trabajar un año entero para gastarlo todo en cena, diablo. Todavía no nos recuperamos de la cena de Thanksgiving. Todavía no nos recuperamos de la cena del 24. Todavía no nos recuperamos de la cena del 31. Hoy también hay que hacer la cena de fin de año, de nuevo año. De que para que entre el año hay que hacer una cena con todo fresco, con todo bueno. Hoy no se recalienta. El que recalienta hoy tiene un año de mala suerte. Recuerda, riega la voz. El que calienta comida hoy tiene un año de mala suerte. Hoy todo se compra fresco. Ya están haciendo planes las mujeres para el sábado, el sábado, el día de los reyes. Hay que hacer una cena del día de los reyes. Y tú supiste que también hay que regalar. Hay que tuvimos que comprarle la pinta, la ropa de Thanksgiving, la ropa del 24. La ropa del 31, la ropa de año nuevo. ¿Por qué hoy que se trena? Hoy año nuevo la mujer que sale a la bodega, a la calle con una bata del año pasado. Usted la rugía más grande. Y eso te toca a ti siete años de mala suerte. Te recuerda, mujer que sale hoy con una ropa vieja, con una ropa a usar y no se pone una ropa nueva. Hoy tú tienes un año de mala suerte. Va a estar a Sara. Cuando tú te el año entero a Sara, acuérdate de malo. Y coño, el día primero yo le voy a ir poniendo una prenda nueva, un panty nuevo, un brazo nuevo, una blusa nueva, uno tenis nuevo, una peluca nueva. Tienes que estrenar hoy para que el año te entre en abundancia. Y si fuera poco todos esos gastos que esa costilla de nosotros, de los hombres, de los esposos, de los novios, de los chulos, de los maríos, de los templos, de los sugar daddy. Ya están haciendo planes para el sábado porque es sábado el día de los reyes. Pero si fuera poco, si fuera poco, todo eso que está en su chelito del año entero, los que cogieron los tazas por adelantado para ir a RD, que hoy vienen, que hoy vienen, que hoy vienen para atrás, para Europas. Ya le está diciendo la chula, baby, y que tú me vas a regalar para San Valentín. Oye, gastamos todos los chelitos en diciembre, y hoy, primero de enero, yo nuevo, están ellas preguntando qué le van a regalar en San Valentín. Lo va a decir algo a ustedes. Oye, el matrimonio es el negocio más pendejo para nosotros los hombres. El matrimonio, el mudarse con la mujer, el negocio más pendejo. Real, 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 que si viene el cumpleaños, que es el día de la madre, que es el día del diálogo, que es el día de su santo, que es el día de esto. Yo no veo a nadie diciendo el día de los santos de mi esposo, el día del cumpleaños de mi esposo, hay el día de los padres de mi esposo, no, dame nosotros, dame, 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 dame. Y ella, vengale, vengale, vengale. ¿Qué dice el público? Los que cogieron las prendas fiadas. Cuídense, cuídense, que hoy tienen que entregarlas cuando lleguen a Estados Unidos. Los que cogieron fiados, los que cogieron préstamos, vengan, que lo están esperando. Los que no pagaron la manutención, el mes entero, para llevarse los chelitos de la manutención, para el RD. Dime, prepárate, que la cojiste, te andas buscando, ay, Dios. Sácame del aire, sácame del aire. Recuerda palabras sabias de malón. Si hoy recalentaste comida, vas a tener un año azarar. Si hoy no te pusiste una ropita nueva, vas a tener un año entero azarar. Así que ya lo sabes, ya lo sabes. Y como dice el chamo, oye, ¿será que el pobre nada más piensa en comer de gata, en comer de gata y nunca guardar? Te digo anda.